Boruto se encuentra hablando con Sarada y su mire de que Sasuke Uchiha fue sellado, mientras tanto Kawaki se encuentra con Mitsuki, Kawaki se ha dado de cuenta que Boruto se encuentra en la aldea de la hoja, en ese instante Mitsuki utiliza una técnica paralizando a Kawaki, Mitsuki va por Boruto, mientras tanto el octavo Hokage intenta creer en Boruto, con la ayuda de Ino logra contactar con Boruto telepáticamente, eres el Hokage ahora estás bien? Que vengas a escondidas así, Shikamaru muy serio, algunos me llaman así, pero todavía no he aceptado oficialmente el puesto de Hokage, Boruto un poco indeciso, no hablo sobre eso, como se que puedo confiar en ti? Shikamaru responde, solo cállate y vete de ahí, alguien va por ti, en ese instante Boruto es atrapado por una técnica de serpiente de Mitsuki, pero el reacciona rápidamente lanzando su espada marcada con el sello del Hirashin teletransportándose, Mitsuki se encuentra en su modo ermitaño muy enojado, Boruto se encuentra muy sorprendido, Mitsuki enojado, al fin nos vemos Boruto, estaba esperando este momento, Sarada y Sumire intentan que Mitsuki reaccione pero este solo quiere derrotar a Boruto o Tsutsu.